Cuitlalive presenta ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es José Alfredo de la Día Cruz Soy el director de protección civil de Cuitlalive y el responsable operativo del sistema Sirena que en este caso es la ambulancia y el personal paramédico que da atención prehospitalaria Bueno amigos, la intención de esta entrevista es que mucha gente se entere de lo que aquí se hace cómo se hace y por qué se hace y Rafa, te cedemos los micrófonos porque de verdad esto es muy importante para usted por favor no le cambie porque esto va a estar muy pero muy interesante Rafa, por favor Claro que sí, don Ernesto, pues amigos ya lo dijo don Ernesto es muy importante que usted se entere de esta información y pues cómo puede ayudar a nuestros amigos paramédicos a agilizar su servicio pues estamos aquí esta mañana y les damos las gracias tanto al director como al paramédico de pues atendernos, verdad y compartir esta información con ustedes Ana, por favor Hola, muy buenos días, pues como lo mencionaban mis compañeros les agradecemos el tiempo y el espacio que nos están brindando para llevarle una información muy servicial a todo el público y bueno pues queremos hacerle por aquí unas preguntitas al señor director ¿Qué tiempo aproximado se llevan más o menos en llegar a un accidente? Bien, los tiempos de atención varían normalmente en lo que es la cabecera municipal nos tardamos entre los 5 o 10 minutos dependiendo la colonia el tramo más largo y que se nos complica pues es hasta la tinaja porque hemos cubierto servicios hasta la tinaja sin tráfico aproximadamente nos llevamos entre 20 y 25 minutos en ida lógico más el retorno que siempre o casi siempre canalizamos a los lesionados a la ciudad de Córdoba sea sea el seguro social, al hospital civil o algún sanatorio particular entonces si nos basamos a tiempos desde los 5 minutos si es cerca a la base que la tenemos aquí en Palacio o 25, media hora si es hasta la tinaja o en su momento la parte de San José de Abajo que también nos corresponde como municipio o en su momento también a otras localidades del municipio de Carrillo Puerto que también les damos el apoyo es dependiendo la distancia es los tiempos que nosotros nos llevamos en atender el servicio pero estando sin la cobertura de otro reporte se trata de hacer la atención lo más pronto posible Entonces por eso amigos es muy importante que cuando ustedes observen o oigan que viene sobre la carretera la ambulancia la C184 que en este caso sería de aquí de Cuitláhuac ven ustedes las luces ustedes traten de darle el paso libre para que ellos puedan llegar al sitio donde está el accidente y ayudar a estas personas que desafortunadamente se encuentran heridas y lo más pronto posible pues vamos a hacer la próxima pregunta Así es Rafa, gracias Y bueno, señor director ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer al presenciar un accidente? Nosotros, no sé, como ciudadanos o personas que venimos manejando ¿Qué debemos hacer en caso de presenciar un accidente? Bueno, esta pregunta nos la responde el paramédico Así que lo escuchemos Buenos días, mi nombre es Alberto Prado paramédico de aquí del municipio de Cuitláhuac servidor Lo primero que hay que hacer es se puede uno detener y observar el percance más no acercarse y reportar tempranamente al número de emergencia en este caso el 911 Una vez reportado el incidente ese reporte nos es concebido a nosotros para que nosotros podamos acudir más que nada al lugar del incidente Excelente pregunta Adelante Rafa, por favor Bueno, ¿por qué, señor paramédico ¿Por qué es recomendable reportar pero no acercarse? Porque sabemos que durante un accidente se pueden implicar muchos otros accidentes más Sabemos que un ejemplo sería si ocurre alguna colisión en la carretera o en la autopista puede haber derrame de gasolina de combustible la escena puede ser insegura tiene que ser personal capacitado en atención médica prehospitalaria de preferencia el que es el encargado de acudir y asistir a esa situación Bueno, sabemos que el ser humano por naturaleza al ver a a una persona que se encuentra herida que necesita ayuda nos nace nos nace a todos por experiencia propia ayudar ¿Sí? Muchas veces decimos no, yo tengo que ayudar yo tengo que apoyarlo al ver que él se está lamentando que está tiene está sangrando ¿Sí? que tuvo la perdón la mala fortuna de sufrir un accidente ¿Qué nos recomendaría usted? ¿Llamar al 911 y marcar el perímetro o ponernos a hacer señales a los demás vehículos para que no siga este para que no venga otro se vaya a accidentar más vehículos a ver ¿Qué nos puede usted recomendar? Lo primordial sería aquí no acercarse al lugar del incidente y reportar al número de emergencia para que se pueda evitar algún otro percance no acercarse a la región en donde haya ocurrido ese accidente a menos que uno esté capacitado mínimo como primer respondiente ¿Sí? ya que cada uno de los niveles de capacitación dentro de la atención médica prehospitalaria tiene un papel y juega con este diferentes tipos de actividades desde un primer respondiente hasta un técnico en urgencias médicas nivel avanzado Muy excelente y atinada respuesta efectivamente ellos que son los indicados los paramédicos saben lo que hay y lo que no haya que hacer tenemos más preguntas que previamente nos hemos puesto a pensar ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Gracias por estas respuestas Anabel por favor si eres tan amable Sí, gracias bueno y nos podría decir ¿Por qué es importante que la información que damos al llamar o al pedir el auxilio sea verdadera? Bien la situación como lo comentaba Beto de llamar al 911 pueden hacerlo al 911 pueden hacerlo a comandancia de aquí de Cutláhuac o pueden hacerlo al número directo de un servidor el número es el 271-166-3381 las 24 horas para la atención a emergencias porque es importante que nos den una información veraz y oportuna dentro del municipio pues existen muchas congregaciones y lamentablemente no hay calles o avenidas como puntos de referencia aquí lo que solicitamos es que nos den ese punto de referencia para poder llegar de una manera más pronta nos ha tocado también cubrir servicios o falsas alarmas realmente eso es lo que son falsas alarmas hasta la tinaja y luego por mala suerte o mala fortuna nos sale un servicio efectivo en cabecera y ya retardamos el servicio precisamente por eso porque hay personas que no tienen el dato exacto solamente seguían por rumores y nos pasan reportes de accidentes o que ya pasaron o que fueron accidentes muy leves que no hubo ni lesionados ni daños y nos mueven a distancias largas y luego para poder retornar a base perdemos ese tiempo bastante importante para atender un servicio que es efectivo y que para todavía peor es de consecuencias graves entonces pues que se le solicita a las personas que no jueguen con los números de emergencia que no generen falsas alarmas para que nosotros podamos en su momento atender servicios verídicos bueno pues ya está hecha la respuesta y ya lo saben por favor a no jugar con los números telefónicos de primeros auxilios de una emergencia porque ya lo dijo atinadamente el director salen a un servicio digamos hasta la tinaja en donde hace un momento él lo comentaba si no hay tráfico de 20 a 25 minutos vamos a pensar que no hay tráfico ni de ida y vuelta ya estamos hablando de aproximadamente una hora y esa hora puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que esté lesionada en la cabecera municipal así es que bueno la siguiente pregunta es una pregunta muy importante amigos que están en su televisor amigos que están en su teléfono celular por favor es muy importante lo que viene a continuación bueno y existe algún pago o cobro del servicio que ustedes prestan a la ciudadanía bien el servicio no tiene ningún costo absolutamente todo el servicio es gratuito se hace un servicio de atención a algún enfermo a algún accidente el traslado todo lo que conlleve la atención del servicio es totalmente gratuito el programa es un programa a nivel estatal que fue incomodato para los municipios la ambulancia no es del municipio está incomodato le vuelvo a repetir por lo tanto los servicios que presta el personal es totalmente gratuito eso sí es este de recalcarlo para que la ciudadanía esté enterada y conocimiento que no debe de pagar ni un solo peso al momento de prestarles el servicio fíjate Anabel fíjate bien mi hermano que hablando de esto es muy cierto lo que acaba de decir ahorita el director de protección civil hace unos días un familiar hablo a nombre propio ellos acudieron efectivamente a cubrir este servicio y yo personalmente les preguntaba a los paramédicos que cuánto se les debía por el servicio que habían llegado y atender a la persona porque estaba delicada y ellos me contestaron categóricamente que no era ni un centavo entonces yo saqué un billete de las 50 y se lo dio un paramédico y me dijo no podemos aceptar nada porque nuestro servicio es gratuito así que hago énfasis en esto porque de verdad así como a veces decimos lo malo de alguna gente también hay que decirlo bueno hay que decirlo y hay que tener valor civil para poder decir y expresar lo que de veras sentimos Rafa así es don Ernesto experiencia propia también yo cuando estaba con los muchachos de las motos auxiliábamos apoyábamos en abanderamiento y nunca vi que ellos tomaran algo que no fuera de ellos o que pidieran alguna dádiva o algún dinero pues ahora sí que aquí lo importante es que usted se entere y que sobre todo cuando usted vea vuelvo a recalcar cuando usted vea que estos muchachos que el personal de la ambulancia y protección civil vienen con sus sirenas abiertas con las luces pues les haga el favor de abrirse para que ellos puedan llegar lo más pronto posible a los accidentes está de por medio una vida así es así es está de por medio una vida y no sabemos si puede ser un familiar o puede ser un amigo o no sabemos el caso es que ellos dejan todo lo que tengan que hacer por acudir a apoyar pues amigos de verdad esta pequeña entrevista una vez más queremos agradecer al director de protección civil a los paramédicos y tenemos otra pregunta más todavía ¿verdad? en los horarios en que ustedes laboran para que la gente esté enterada cuáles son cómo son y cómo se hacen bien los servicios están cubiertos las 24 horas los 365 días del año hay tres turnos le voy a repetir son seis elementos nos vamos rotando de 24 por 48 a la hora que marquen le voy a repetir si hace el 911 sea comandante o sea un servidor la llamada se canaliza de inmediato para poder atender el servicio los únicos momentos en que la ambulancia puede estar fuera de la actividad es cuando hacemos el traslado a la ciudad de Córdoba lamentablemente en los hospitales por el exceso de atención a enfermos o accidentados ha habido ocasiones de que nos retienen la camilla hasta cinco horas en la cual nosotros no podemos retornar a la base por estar esperando la liberación de la misma pero si la ambulancia se encuentra en base a la hora que soliciten el apoyo de forma inmediata se activa el personal le voy a repetir las 24 horas de los 365 días está cubierto el servicio de la unidad excelente respuesta pues Rafa Adabel algo más que quieran ustedes agregar bueno pues por mi parte agradecerles y como bien lo mencionaban ustedes también agrego esto a principios de diciembre del año pasado mi madre tuvo un accidente y ellos acudieron a auxiliarnos a trasladarla hasta lo que fue el Cobadonga y ahí fue atendida y lo que usted mencionaba precisamente nosotros pensábamos que teníamos que pagar una alta cantidad como era acostumbrado antes o como pensamos porque hemos visto en otros hospitales que cobran una muy alta cantidad por trasladar algún enfermo o herido y nos dijeron que no entonces nosotros también queríamos ofrecerle algo no pues no sé para que desayunaran algo no nos aceptaron y pues fue algo que nos reconfortó y que dijimos de verdad y bueno pues sí es verdad y es algo nuestro es algo del municipio y solamente hay que cuidarlo como todo lo que lo que nos brinda el ayuntamiento solamente hay que cuidarlo como pues lo que mencionaban no hacer llamadas de falsas alarmas si nosotros estamos viendo que no es necesario la ambulancia porque fue un accidente pequeño leve donde no hubo ningún lesionado pues no es necesario no molestar y aparte cuidar porque bueno la ambulancia no camina sola hay que ponerle combustible y todo eso genera gastos gastos importantes exactamente entonces es importante que cuidemos esa parte no es una ayuda gratuita solamente no hay que exceder en lo que pues no es importante pues damos las gracias al señor director señor por invitarnos y hacernos este pues un poquito de su tiempo sabemos que están muy ocupados con esto de los accidentes porque pues se ha incrementado con eso de que los muchachos no quieren usar cascos y pues luego se echan algo ahí y andan en las motos duro somos un poquito irresponsables pero pues les damos las gracias señor director pues más que nada agradecerles a ustedes que nos brindan también un espacio dentro de sus programas para hacerle conocimiento a la ciudadanía de cómo funciona en este caso el programa Sirena de hecho quiero hacer la mención de que todo esto también es debido a la gestión de nuestro alcalde ciudadano Santiago Obregoro Morales Rendón que honestamente nos ha apoyado nos ha apoyado en todo en la contratación del personal en lo que es el suministro de los materiales para atención todo lo que es consumibles vendas gasas absolutamente todo y que es una persona que se ha preocupado por la salud de su municipio es creo que el principal actor de esta parte de la gestión y el mantenimiento y el constante incremento al servicio de la unidad contamos con un personal bastante capacitado y una unidad que dentro de lo poco se ha ido equipando con lo mejor para el beneficio de la ciudadanía de Cutlagua muchísimas gracias bueno pues vamos a pedir la última opinión del paramédico su opinión ya para despedirnos yo les agradezco principalmente por la atención de ustedes que nos están brindando en este espacio y estamos para servirles somos servidores públicos y como ya comentaba el director somos personal capacitado en lo personal yo soy paramédico intermedio y soy enfermero así que contamos con también un buen equipo de paramédicos bueno amigos Rafa para despedirnos pues darle las gracias a las personas que nos están nos hicieron el favor de estarnos aquí escuchando y en esa exactamente y la verdad pues es algo bien importante que nosotros debemos de saber pues les agradecemos y pues no sé Ana tienes algo que agregar pues lo mismo agradecerles por el tiempo y por estas instrucciones muy valiosas que nos acaban de dar y bueno pues esperamos seguir contando con su servicio y bueno pues por nuestra parte ha sido todo esto es para Cuitla Live y Canal 56 pues amigos ya lo dijeron mis compañeros muchas gracias por prestarnos sus instalaciones por brindarnos esta entrevista muchísimas gracias enhorabuena seguir adelante no nos resta más que darle las gracias y desearles el mayor de los éxitos y usted amigo allí en casa por favor traten de ser felices buenos días con permiso Cuitla Live presentó No, 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 no.